Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores, con su plan de promoción de Colombia en el exterior, ha vinculado a Swing Latino, que es un proyecto de inclusión social como la imagen de Colombia, en la gira que se llevará a cabo la próxima semana en Eurasia. En las próximas semanas llevaremos a cabo una gira por Eurasia, una gira de alto nivel, y vamos a hacer esta gira en dos etapas. En la primera estaremos en Azerbaiyán, Turquía y Rusia, y en una segunda etapa estaremos en Kazajstán, Ubequistán, Kirguistán y Mongolia. Como ven ustedes, son países que no han estado tan presentes dentro de las noticias, dentro de las actividades que tenemos como parte de la política exterior. Justamente por esto estamos poniendo nuestra mirada en nuevos socios. Hemos tenido unos contactos que quisiéramos fortalecer, presentándoles las manifestaciones culturales, las expresiones artísticas y culturales de nuestro país. Entonces, dentro de este propósito, tenemos en nuestra gira invitado a Swing Latino. Preguntaría uno, bueno, ¿y por qué la salsa? Por una razón muy sencilla, es decir, sin pensar mucho lo que acabamos de ver lo muestra. Nos permite un contacto muy genuino con otras culturas, con los ciudadanos de otros países. Entonces, la salsa sin duda es una manifestación cultural, artística de la mayor importancia en Colombia. Swing Latino es una compañía de salsa fundada en Cali en 1999, que le brinda a sus integrantes una oportunidad de crecimiento personal y para las personas de escasos recursos en Cali, se convierte en un proyecto de vida. Pues es para nosotros un gran placer y un orgullo profundo esto que está pasando hoy y sobre todo porque uno no pensaría que algo como la salsa que viene de los barrios populares, pues miren hoy cómo está, ¿no? y nos quedamos muy contentos cuando a cada país que llegamos la gente nos recibe con ese cariño y quieren también aprender, saber más de nuestra cultura, de nuestro estilo de baile, específicamente hablando. La Fundación Escuela Vélez Unlatino cuenta con muchos jóvenes que están buscando en la salsa su forma de vida, hacer su proyecto de vida y es así como nosotros hemos tomado la salsa como empresa, como una industria cultural y gracias a Dios entidades pues como la Cancillería están apoyando estas expresiones y es así como de esta manera nosotros podemos seguir manteniendo nuestra fundación en Cali. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.